¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Nosotros aquí de regreso con contenido de Armor Core 6 y bueno, vamos a continuar algunas de las maniobras así ya un poquito más complicadas que les pueden ayudar. Ahorita estamos utilizando un robot, un núcleo que ya tiene comprado sus bahías de armas, lo que nos deja instalar armas de mano como opciones en la parte trasera. Esto para empezar. Por ejemplo, aquí tenemos esto, tenemos un rifle láser, tenemos una espada y cambiando podemos tener una pistola láser. Es mucho más precisa, pero el daño es bastante reducido. Y además tenemos un lanza pendejadas. Lanza mamadas. Ahora, en juegos pasados esto se conseguía con un solo botón e iba ciclando a través de las armas traseras y el arma de la mano derecha, pero aquí, como se puede ver, ahí está la espada de melee y ahí está el rifle láser, ¿no? Bueno, entonces, no, con esta configuración no puedes disparar las cuatro armas al mismo tiempo como lo puedes hacer si tuviera dos lanza misiles o dos cañones traseros y dos armas delanteras pero puedes irlas ciclando en secuencia al oprimir el botón de la parte de arriba del control, botón izquierdo y derecho, lo que hace es cambiar las armas. Y diferentes armas tienen diferentes velocidades de cambio. Entonces, como se va a ver en la serie de videos, desde cero, ahí viene el orden que yo seguí que creo que es el más adecuado para los jugadores de qué mejoras de sistema operativo. Entonces, lo primero que vas a comprar es, por decir, la patada turbo y después vas a comprar, no sé, por decir esto, porque es de lo más barato que hay y las reducciones de daño y los aumentos de daño cuando haces melee. Bueno, esta ya viene siendo como después del capítulo 2 que ya puedas comprar, hacer esto de ir cambiando las cosas, de ir cambiando tus armas. Y el alza mamadas. Y el aumento de daño para cuando están ya con... Con eso, con estagereados o aturdidos, con la barra de equilibrio ya roja, rota, el aumento de daño de eso y tu propia reducción de daño. Ya el aumento del tipo de armas, si quieres subir las energéticas, subir las explosivas, por decir, armas explosivas es como esto de lanzamamadas. Básicamente todo lo que haga pum es un arma explosiva. Esto es un arma de energía, esto es un arma de energía y las espadas, a pesar de ser de energía, se catalogan diferente, o sea, tienen su propio aumento de daño, que es las armas melee. Bien. Entonces, no porque tengas así alto... Te dan cuenta el cambio de un arma al otro es bastante rápido. No porque tengas alto el daño de las armas de energía, significa que las espadas van a hacer más daño. Tienen su propio medidor, su separación. Porque así forzas a que la espada, por ejemplo, funcione al mismo tiempo que usar los puños. Y hay ciertas armas de melee que no son de energía, como el Pile Bunker. Es una estaca grande impulsada por cohetes. Entonces, para que tenga un poco más de sentido el tipo de mejoras. Y bueno, ya nada más para cerrar este video, porque es rapidito, lo hablamos en el video de maniobras básicas, pero, por ejemplo, se me pasó, pero además conviene repasarlo en un entorno más controlado. No nada más puedes cancelar los ataques de melee. También ciertas armas, como esto, como el lanzamamadas, que tarda un montón en empezar el ataque. Y de hecho, cuando tú utilizas un lanzagranadas o una bazooka, el enemigo, cuando estás en PvP, sale como si tú fueras un jefe de la computadora, sale un recuadro que indica que vas a disparar un arma cargada o vas a disparar un arma explosiva. Entonces, tú los puedes forzar a esquivar si atacas y antes de disparar, cancelas con un Quick Boost. Y la ventaja es que no se pierde el disparo. Y esto también lo puedes hacer con las espadas. Antes de que salga la hoja en forma. Es decir, ahí salió un ataque y ahora me tengo que esperar. Pero esto lo puedes cancelar todas las veces que quieras mientras tengas energía en la barra de energía. Puede ser en cualquier dirección. Hasta que te quedas sin energía. Entonces, por ejemplo, al usar un arma de melee y esto es un stat que depende enteramente de tu booster. Los booster tienen un stat que se llama impulso de ataque melee y consumo de energía de ataque melee. mientras más alto sea el número de impulso de ataque melee más distancia vas a viajar con el ataque de melee antes de que salga el ataque. Entonces, aquí todavía no lo tengo en esta memoria. Hay un booster que es el que tiene toda la barra de thrust de melee de ataque de melee llena son como 16,000 puntos más o menos. Eso vendrían a ser viaja como 160 metros más o menos. O sea, este número lo divides entre 100 y entonces por ahí donde dice aquí abajo melee attack thrust este 10,868 lo divides entre 100 y te queda 108.68 eso es la distancia en metros que va a viajar el impulsor antes de que salga el ataque y ahí más o menos se ve. Entonces, mira si estamos a 200 metros nos debería quedar más o menos en 102 pero lo hice mal a ver vamos para atrás oh, no hace quick boost y no pongo una distancia bueno, a ver vamos a intentar hacerlo para un lado ah, hicimos el quick boost y nos movimos pero más o menos los 100 metros que tiene que haber viajado entonces desde aquí le debe poder pegar que bueno nos movimos a un costado pero es más o menos esa distancia el número que diga y dividido entre 100 y te da el número en metros que va a viajar el ataque de melee antes de activarse pues aquí se puede ver y la ventaja es que no te quita la carga no te quita el ataque no te sucede que atacas y después tienes que esperar a que resete la espada si interrumpes el ataque no debe salir la espada por completo y lo puedes cancelar con un quick boost entonces eso tiene la ventaja que lo puedes cancelar en sí mismo y la aceleración que te da es bastante mayor e inclusive si utilizas el asalto el impulso de asalto lo pueden checar del lado izquierdo de la pantalla que esto va a depender del peso y un montón de cosas pero ahí se queda en 500 kilómetros de velocidad y en cambio este llega bastante más dependiendo del impulsor mientras mayor impulso de ataque melee tenga más rápido va a ser lo pueden usar no pierden el tiempo en reunir la energía como en el de asalto la otra desventaja es que no van a tener la armadura que les da hacer esto pero puedes combinar todo dentro de lo mismo puedes si estás muy lejos de usar esto el melee cancelar el asalto el melee esquivar y cambiar la dirección ahora esto para que te sirve bueno en el pvp teniendo esta basura de el autolog todos lo tienen y más te estás haciendo pvp contra una sola persona no tiene caso que utilices otra cosa que no sea el hardlock dice es que te quita este precisión a la distancia o si te estás moviendo te quita precisión te quita precisión solamente al momento de obtener ese lock de color rojo o sea si vienes así pendejeando tarda más en hacer ese lock de color rojo es todo lo que lo que pide entonces como para que tú te puedas zafar un lock que alguien ya tiene sobre ti o sea quitarte así de rápido y que y que el otro tipo no va a saber realmente dónde qué dirección es la que vas a tomar pues si te ayuda bastante porque ya después más adelante puedes hacer cosas como esto y lo puedes usar también para escapar porque no es necesario que estés viendo ahí al mono y puedes hacer cruces o amagar que vas a amagar que vas a atacar porque todos los oponentes van a ver que estás haciendo un melee y entonces la primera reacción es o saltar o hacer un quick boost o moverse e intentar moverse y hacer un melee también el solo hecho de que puedas pintar a alguien que le vas a disparar y no sabes que siempre no para acá y a la hora de la hora siempre sí y como mencionaba en el otro video este tipo de cosas es práctica no basta con que sepas que existen los movimientos tienes que practicar el encadenarlos y bueno a final de cuentas también inclusive hasta contra la máquina tienes que practicar hacerlos y eso es lo que te va a dar habilidad como piloto esto es de lo más básico que hay dar vueltas alrededor pero el que aprendas por ejemplo a hacer esto cuando tú quieres sin usar el sin usar el azot boost pues eso ya queda en cuánto tiempo le quieres meter si te interesa si vas a querer buscar este pues no una carrera pero este jugar el pvp a otro nivel más alto porque es muy divertido cuando de hecho si funciona cuando no te toca a alguien que le empiezas a ganar y se desconecta de la sesión que ayer me pasó varias veces porque bueno tú vas así con las piezas del mec del principio y utilizas alguna configuración que bueno pues no te la recomendó ningún youtuber ni nada por el estilo yo soy de la idea todavía que no importa no importa si las piezas son caras o no porque si tú agarras las piezas más caras que puedes encontrar en la tienda o las más secretas las más rebuscadas y armas un robot nada más así con las piezas sin ponerte a investigar cómo se configuran los stats ya sumados dentro del robot pues a lo mejor se ve muy bonito a lo mejor en el papel tener cuatro bazookas es la mayor cantidad de daño puede ser que te sirva muy bien para el modo de historia pero pero en pvp contra otra persona ya es digamos otra cosa enteramente y entonces pues hay algunos así que les ganas con el robot que te dan al inicio porque estas son las piezas del robot los brazos núcleo cabeza y brazos que te dan al inicio con la espada del inicio les llegas a ganar un round ya no digamos una pelea y les empiezas a meter presión en el segundo sin necesidad de bazookas nada más con con una escopeta básica y un par de lanzadores de misiles del primerito que puedes comprar y ya no saben qué hacer y eso siempre es gratificante para mí porque este es un juego de pilotos no es un juego de robots entonces si les interesa si le encuentran el placer a aprender a pilotar dedicarle un poquito de tiempo a mejorar su coordinación mano ojos adelante se van a divergir muchísimo ya espero por fin esta semana o al menos este fin de semana poder volver a streamear tanto en youtube como en twitch a ver si ya se normaliza la situación con la corriente eléctrica acá en la zona en la que vivo y este voy a estar recibiendo tristemente no tiene grossfire o grossplay entonces solo los que están en pc en steam son los que podrían aceptarles las retas entonces estoy listo para ponerme a practicar vamos a empezar con retas con los viewers pues bueno déjenle un like al video suscríbanse al canal y píquenle a la campanita para que les avise cuando se sube el nuevo material nosotros acá nos vemos la siguiente vez que les avise y píquenle un like y píquenle un like